Noticias del futuro. El primer noticiero que te cuenta lo que está pasando en el año 2030. Tenemos una buena noticia de último momento. Confirman que a partir de hoy vuelven las clases. ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! Como recordarán, hace unas semanas las clases debieron suspenderse luego de que los estudiantes descubrieran que los cerebros de sus profesores eran apetitosos. Muchos profesores lograron escapar de el hambre por aprender de sus estudiantes y las clases debieron ser canceladas. Pero la buena noticia terminó cuando los profesores aceptaron dar clases de manera virtual para que los niños y niñas aprendieran sin atentar contra sus cerebros. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Increíblemente, los estudiantes prefirieron volver a las clases presenciales. Para estar con sus compañeros, no. Para poder aprender mejor, tampoco. Los alumnos quieren estar cerca de sus queridos profesores. Cada año, niñas y niños zombies intentan comerse el cerebro de los profesores mientras dan clase. ¡Pero eso terminó! Ahora usted puede dar clases tranquilo usando el novedoso protector de cerebros para todo tipo de cráneos. ¡Ónico! Ah, Braindudge. ¡Revolucionario! ¡Hey! ¡Braindudge! ¡Inesperado! Su cerebro nunca estuvo más seguro. Braindudge, eso no es ningún invento. Es un simple casco para las bicicletas. Y si llama ya, se lleva el protector de cerebros que además se puede usar como casco para andar en bicicleta. ¡No se pierda esta oportunidad! Y así termina esta nueva edición. No olviden darle like a este video y suscribirse para ser los primeros en recibir las noticias del futuro.